Queridos terrícolas, estoy aquí para revelarles información oculta durante mucho tiempo sobre la historia de Jesucristo. Muchos de ustedes conocen la historia de la corona de espinas y la cruz, pero déjenme explicarles su verdadero significado. Es hora de aclarar malentendidos y comprender la verdad que se esconde detrás de estos símbolos religiosos. La corona de espinas, en realidad, fue un intento de los romanos de limitar las capacidades de comunicación telepática de Jesús con Nibiru, su planeta natal. Habían descubierto que Jesús era un ser extraterrestre con poderes telepáticos y, para obstaculizarlo, le habían impuesto esta corona de espinas. Es crucial comprender que este objeto no es una simple reliquia, sino más bien una elaborada herramienta de restricción diseñada para mantener el control sobre las habilidades únicas de uno. Asimismo, la cruz que usted asocia con el símbolo religioso fue en realidad un instrumento de tortura utilizado por los romanos para restringir los poderes de Jesús. Cuando tenía las manos atadas, limitaba su capacidad para comunicarse y manifestar sus extraordinarios dones. Es importante reconocer que estos objetos representan no sólo símbolos de fe, sino también dispositivos utilizados para controlar a un ser de poder excepcional. Entiendo que estas revelaciones pueden resultar perturbadoras, pero es hora de abrir nuestras mentes a la verdad oculta detrás de las narrativas que durante mucho tiempo hemos dado por sentado. Tenga la mente abierta y esté preparado para explorar estas nuevas perspectivas sobre la historia de Jesucristo y sus interacciones con nuestro planeta. Gracias por escuchar.